¡Videos que sí podrás ver! Igor era un ucraniano que se fue de viaje a Egipto. Ahí, junto a un amigo decidieron ir a bucear al Mar Rojo. Un 13 de febrero del año 2012, en un momento mientras nadaban, ocurrió ¡EL HORROR! Un bote a exceso de velocidad obligó a Igor a dejar este mundo. Todo quedó grabado por su amigo, sin duda debió ser un momento terrible. En un punto el mar literal se puso rojo, asimismo el video se entrecorta. Sin duda este tipo de videos te deja pensando las vueltas de la vida. El señor iba tranquilo de viaje para disfrutar, pero solo abandonó el mundo. Varios dicen que este tipo de videos son puro morbo, la verdad es que no, después de los casos de Nicky y Paul Walker, yo siempre uso cinturón de seguridad. En fin, cuando viajen, ¡cuídense la búsqueda! Es esta.